Baja el micrófono, por favor, señor. Una buena medida para el país. La fusión de muchas de las instituciones, y sobre todo una de las más señaladas, la UISOE. Eso está correcto porque la UISOE ha sido, lamentablemente, amigo, durante toda su historia, mucho proceso de corrupción. Y además, el ministerio que está encargado para hacer la infraestructura, siempre ha sido más pública. Entonces, no tiene sentido a veces tener oficinas repetitivas que no dejan ningún tipo de beneficio al país. Llama mucho la atención la EDS ahora también. Sí, se habla mucho de la fusión de las sedes y de la eliminación de la CDE. Vienen varias situaciones, pero será el presidente, justamente con su equipo, que dirá lo que va a hacer. Mucho desempleo en un medio de pandemia podría generarse. No, no necesariamente. Porque tú debes saber que, generalmente, esas posiciones, cuando pasan, hay fusiones, pasa la mayoría de ese personal a la posición original. O sea, la mayoría de la gente lo hizo una gran parte. Imagino que era el ministerio de la República. O sea, que eso no va a generar ese tipo de situaciones. Tony, ¿entonces por qué hacer estas fusiones? Si todos esos empleados van a ser, van a ser asustados por una nueva institución que se creó, ¿cuál es la lógica? No es nada nuevo. Ustedes deben de recordar que antes existía la oficina, no solamente el gobierno, o casualmente el último al PRD, de competir por el proyecto de Mejía. Aparte de la oficina oficializadora, existía la supervisora y la fiscalizadora. Y se fugieron unas dos. Y eso pasó también con el CISRD también. Entonces, eso es un proceso que generalmente pasa, generalmente, en todos los gobiernos. Todos los gobiernos tienen sus visiones diferentes. Y yo pienso que hay una serie de instituciones que al día de hoy no tienen sentido. Porque no hacen nada. Por ejemplo, ¿qué hace con él? No hace nada. Por decirte una institución. Sin embargo, le cuesta mucho al Estado Dominicano. Y muchas veces ese dinero debe ser invertido para producción, para que el país pueda tener oficinas que realmente puedan darle el servicio al pueblo. O sea, que estos empleados no tienen por qué preocuparse, diría usted. Yo entiendo que son correciones del Estado que hay, estilos diferentes de gobernar y que no creo que vayan a crear una distorsión en el Estado Dominicano. Tony, hay quienes han criticado, dicen que Collado no tiene la experiencia para ir al Ministerio de Reacciones de Turismo. Reacciones de Turismo. ¿Es el que se convierte? Él fue presidente de la Provisión de Turismo cuatro años en la cabra de Diputados. Y viene a ser alcalde. Obviamente, con todo el alcalde de la ciudad tampoco le da como la ciudad de San Pedro Domingo.